En un diálogo con los representantes de las tiendas Electra, Coppel y el asesor de comercio de Loma Bonita, Roberto Rodríguez, se logró el acuerdo de que el horario por ocho días de estas tiendas será de 8 a 16 horas, con esto evitar aglomeraciones. Este diálogo se dio luego de que se detectara un desorden y aglomeraciones para entrar a la tienda por parte de los clientes, a quienes al final se les entregó una ficha para que pudieran esperar guardando su sana distancia. Los clientes son desinfectados en la entrada, donde también se les proporciona gel antibacterial. Debido a estos hechos, se tomaron estas medidas y el cierre de calles del primer cuadro de la ciudad y así ayudar a la movilidad. La tienda Electra y el ayuntamiento han tenido desencuentros, sin embargo, los han logrado solucionar por el bien de los ciudadanos y salvaguardar su salud.